Hola, ¿está bien? Hola, ¿está bien? Para el ascensor. Vamos a darle chuto, vamos a darle luces. Mujeres con brillo tener un reggaeton para que haya buses. No me digas nada, no quiero saber. Estamos en la discoteca, con calma mami, que yo le pago a todo tu combo. Yo conozco a tu sol, tú dices que tiras trampos. Calma mami, no te me sabes. Yo mami, que hay más mujeres en el party después de tarde. Enriversa. Yo no se pone en mi cuarto. De lo que porquería de pelea se formó ahí. Cocuyona y el cáncer siempre la gota discordante. Como el rato yo... Los quiero como cojones. Los amo, los deseos en el género. No quiero que se queden así peleados. Y rumbeados.